El arco iris de esperanza Creo que unos días atrás tuvimos una palabra profética En la cual vamos a ir trabajando Y yo voy a ir desarrollando en cada reunión donde esté En esta fase, la fase 4 hemos visto Es la fase que le veis acerca de la mujer Entonces hemos visto las trompetas Hemos visto el aire Hemos visto la guerra de los santos de 144.000 Hemos visto también la guerra contra los santos Y el segundo aire Hoy hablaremos de cosecha Y la verdad que cosecha y piedra Que no es lo mismo Por eso tenemos que ver paso a paso lo que el Espíritu nos va diciendo acerca de esta palabra Pero antes de hablar de cosecha o hablar de sierma Tenemos que hablar de sierma Porque no habría cosecha si no hubiese habido sierma Y dice hubiese habido Significa que alguien sembró Y es posible que usted piense Bueno, yo sembré O yo siembro O yo sembraré Vamos a entrar a los verbos No Dios sembró Él es el sembrador Ahora yo me puse a pensar Mientras preparaba la lección El mensaje Que el padre tenía que sembrar Y de pronto necesitaba una semilla ¿Cuánto sabe? Para sembrados que necesitan la semilla ¿Y a quién tomó el padre? A su hijo Y lo sembró Para que muriese Porque una semilla si no muere No trae fruta ¿Amén? Y nosotros Tenemos que sembrar De la misma manera Que lo hizo el padre Así que nosotros tendríamos que dejar nuestras Comodidades muchas veces Muchas veces Nuestras propias Cosas Para sembrar Igual que el padre Pero son como Escuela de profetas No puedo dejar pasar Estamos en un tiempo muy Digamos Especial Porque necesitamos Aferrando la apostasía total Entonces ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando Del evangelio En la sección anterior Hablábamos del evangelio De diferentes evangelios ¿Se acuerdan? El evangelio de la gracia De la salvación El evangelio de Cristo El evangelio de Dios el Padre El evangelio eterno Que es el evangelio Que es el evangelio que Se asegura de juicio Pero en realidad Hoy En este tiempo De gracia Donde Se predica el evangelio Muchas veces No se predica el evangelio O sea Hoy Hoy hay Una liviandad En los mensajes Que difícilmente Le lleve A la persona A un compromiso total Entonces Cuando nosotros estudiamos El libro de Apocalipsis Y donde Donde llegamos A este capítulo Hemos Pasado por otros También Que nos han enseñado mucho Pero llegamos a este Que habla de la ciega Que habla de la parte Esto diría La espina dorsal De la vida Porque si no hubiese habido Que siembra Si Juan 3.16 ¿Va? De tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Jesucristo Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Sino que tenga Si detalles O sea La palabra de Dios La columna vertebral Que toda la palabra de Dios Es la siembra De Cristo La siembra del hijo Y la cosecha Del padre A nosotros Si vamos A Apocalipsis Ahora viendo Las cosechas Pero Tenemos que pensar Tenemos que pensar Que hubo un sembrador Y tenemos que pensar Que hubo una semilla Que se dio No es que se la tomó Y se la sembró Él dice Yo pongo mi vida De mí mismo Yo tengo poder Para ponerla Y yo la pongo Dice El buen pastor Su vida da Por las ovejas Entonces Él pone su vida El padre Lo siembra Porque él se da Él se pone En las manos Del padre Este es el amor El tremendo El inestudable Que no podemos comprender Amor de Dios ¿Verdad? La verdad No nos podemos quedar Imaginados El amor De Dios El amor De Dios Trino El amor De Dios Trino Padre Hijo Y Espíritu Santo Ahora Yo le quiero referir Aquí A Mateos 13 Verso 24 Les refirió ¿Sabe qué? Mateo 13 Habla de parábolas Mateos 13 Verso 24 Dice Les refirió Otra parábola Diciendo El reino De los cielos Haciendo Diferencia Entre el reino De Dios ¿Amén? El reino De los cielos ¿Cuántos saben Que hay diferencia Entre el reino De los cielos Y el reino De Dios? Bueno Y si no Pregunto a su hermano Que está más cristiano ¿Amén? El reino De los Nosotros estamos Ahora en Apocalipsis Estamos casi En el reino De Dios Pero aquí Estamos en el reino De los cielos Y si el reino De los cielos Es semejante A un hombre Que sembró Buena semilla En su campo O sea La semilla Queda Buena Pero mientras Dormían los hombres Vino su enemigo Y sembró Cizaña Entre el trigo Y tu fuente Y cuando salió La hierba Y dio fruto Entonces apareció También la cizaña Yo tengo Mucho ir Increíble aquí O sea Lo que se siembra Lo que está dentro Va a surgir Vinieron entonces Los tiernos del padre De familia Y le dijeron Señor ¿No tendrás Semilla en tu campo? Y dice Bueno semilla En tu campo ¿De dónde Pues tiene La cizaña? Y él les dijo Un enemigo Ha hecho esto Y los tiernos Le dijeron ¿Quieres pues Que vayamos Y la arranquemos? Mire Ese era bueno ¿Verdad? La decía bueno Él les dijo No No sea Que al arrancar La cizaña Arranquen también Con ella El trigo Dejar crecer Juntamente Lo uno Y lo otro Hasta la ciega ¿De qué estamos tratando Esta noción? La ciega Dice Y al tiempo De la ciega Yo diría A los cegadores Recoger Primero la cizaña Y atarla Y manojo Para quemarla Pero recoger El trigo En mi granero ¿Quiénes son Los cegadores? Es tanto Y esto es lo que Vamos a ver esta noche Tengo tres puntitos ¿Amén? Y empecemos Con el primero El sembrador Y proféticamente Diga Yo soy un sembrador Yo soy un sembrador ¿Amén? De oración ¿Sabe que hoy Especialmente Lloré con Cristina? Y por otras personas Que después Quizás Del testimonio Hay cosas Que pasan Y yo anuncio Y luego No pasan Porque anuncié Y porque oré Pero hermanos La iglesia Tiene su poder De ver De anticiparse Y de orar Para que las cosas No sucedan Y también Para declarar Y para hablar Para que los ejercicios Sigan Si es la voluntad De Dios Así que El primer punto Es el sembrador Matías 13 Del 3 al 9 Es lo que vamos a leer Dios es el que siembra Y nosotros Tenemos que También Dar fruto Porque somos Parte de su sembrado Y como Y como la semilla Trae más semilla Nosotros somos Parte de este sembrador Que va a dar fruto Dice Mateo 13 Y les habló Muchas cosas Por parábolas Diciendo Y aquí el sembrador Salió a sembrar Y mientras Sembraba Parte de la semilla Casó junto al camino Y vinieron las aves Y la comieron Y parte Casó entre verdades Donde no había Mucha tierra Y brotó pronto Porque no tenía Profundidad la tierra Pero salido el sol Se quemó Hablando de pruebas Y porque no tenía Raíz Se secó Un cristiano Sibiano Y parte Casó entre espinos Y los espinos Crecieron Y la ahogaron Un entorno Que no es de fe Pero parte Casó en buena tierra Un corazón sincero Y dio fruto Cuál a ciento Cuál a sesenta Y cuál a treinta Por uno El que tienes Oído para oír Oído